En este momento tenemos detectados 526 casos de dengue, de los cuales son 453 autóctonos, de esos son 206 de capital y 247 del interior. 73 casos importados, de los cuales son 24 casos de capital y 49 casos del interior. En la ciudad capital estamos teniendo la mayor casuística en el cuadrante suroeste, ya con circulación de la patología de más de 50 barrios, razón por la cual nuevamente queremos comprometer a nuestra comunidad con lo que son las medidas de prevención y promoción respecto al vector, al mosquito que es domiciliario. Con respecto a la semana anterior, nosotros tenemos un aumento del 55% del total de los casos y en la ciudad capital un aumento del 128%. Entonces, volvemos a apelar a la concientización de nuestra comunidad, el mosquito es domiciliario, se alimenta de la sangre humana, está principalmente detrás de las cortinas, detrás de los placares, detrás de los roperos, debajo de las camas. El otro eje principal que es evitar las picaduras con los repelentes, las ropas largas y claras y principalmente el descacharrado de todos los elementos que pueden ser propicios para la reproducción del mosquito. En este caso tenemos que resaltar dos noticias que son lamentables, en las cuales ha habido dos decesos, un paciente masculino de 87 años y una paciente femenina de 83 años. El paciente masculino es oriundo de Marul y la paciente femenina es oriunda de Balnearia. Los dos pacientes se atendieron en el subsistema privado, nosotros no tuvimos intervención en lo que es el asistencialismo y en lo que es la secuencia de las derivaciones que han tenido estos dos pacientes, pero lamentablemente uno ha fallecido el día 15 y otro ha fallecido el día 16 del corriente mes.